Hola Cupcakers, bienvenidos a mi canal, yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy ya vamos a empezar nuestra temporada de recetas navideñas y vamos a comenzar con una deliciosa tarta sin horno de chocolate con un toque de amaretto El postre que te voy a enseñar hoy tiene un sabor a chocolate muy intenso además tiene un puntito con el licor amaretto que le queda irresistible y una cosa que también me gusta muchísimo de esta tarta fría es sus combinaciones de texturas porque tenemos la base crujiente hecha con galletas lotus que es una galleta que tiene un puntito acaramelado y un toquecito de canela y le queda increíble luego en el interior de la tarta tenemos una mousse de chocolate como te había dicho con el licor amaretto que queda espectacular y en la superficie tenemos una base cremosa también de chocolate y todo este conjunto de sabores, texturas y aromas es una pasada de rico en esta tarta si quieres puedes omitir el licor amaretto es totalmente opcional aunque si te gusta la verdad es que le va a dar un sabor muy rico ya verás que toda la tarta en general aunque tiene tres elaboraciones la base, el relleno y la cremita de la superficie es mega fácil de hacer se hace súper rápido la decoración de la parte superior es totalmente personalizable yo le he puesto fruta fresca, en este caso frambuesas pero también le puedes poner otras frutas como por ejemplo fresas que va a quedar riquísimo y también he utilizado unas galletitas con un sabor espectacular que más adelante te enseñaré a hacerlas yo te recomiendo que sigas poniendo mucha atención a todas las recetas que te voy a traer porque estas galletitas te las voy a enseñar a preparar la próxima semana así que si quieres saber cómo se hace esta deliciosa y preciosa tarta de chocolate sin horno pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya para hacer esta riquísima tarta fría tan solo necesitamos 5 ingredientes para la base vamos a utilizar galletas yo aquí estoy utilizando galletas lotus pero si quieres puedes utilizar cualquier otra galleta que te guste y también vamos a necesitar mantequilla que puede ser con sal o sin sal yo aquí la estoy utilizando sin sal a mí me encanta hacer esta tarta con chocolate negro pero si quieres también la puedes hacer con chocolate con leche utilizaremos también nata para montar crema para batir o crema de leche con un mínimo de 35% de materia grasa y opcionalmente un poquito de licor en este caso estoy utilizando licor amaretto que si lo prefieres lo puedes sustituir por ron o como te comentaba lo puedes omitir de la receta voy a hacer la base de esta tarta con galletas lotus porque me encanta la textura crujiente que tiene esta galleta y además tiene un sabor acaramelado y un toquecito de canela muy rico voy a triturar las galletas utilizando un procesador de alimentos y lo voy a hacer en dos partes para que se trituren mejor si quieres también puedes hacer este paso metiendo las galletas dentro de una bolsita y machacándolas con un rodillo la cuestión es dejar las galletas totalmente trituradas si no encuentras este tipo de galletas puedes sustituirlas por galletas maría o galletas tipo digestive añadiendo a la mezcla resultante una cucharada de azúcar moreno y una cucharadita de canela evidentemente el sabor no va a ser exactamente igual pero te aseguro que también quedará delicioso una vez tengamos las galletas trituradas con una textura muy finita las vamos a poner dentro de un bol a continuación derretimos la mantequilla este paso lo puedes hacer en una olla a fuego bajo o directamente en el microondas cuando tengamos la mantequilla completamente líquida la vertemos sobre las galletas y removemos bien hasta tener una textura homogénea para hacer esta tarta fría voy a utilizar un molde redondo de 23 centímetros de diámetro y 3,5 centímetros de alto como ves es un molde metálico desmontable perforado pero en ese caso no le pongas atención a estas características ya que no lo necesitamos pero es el molde que yo tenía de este tamaño lo que sí me gusta de este molde son las ondulaciones que tienen las paredes pero como te imaginarás tampoco es necesario que tu molde las tenga antes de poner la mezcla dentro voy a cubrir la parte interior del molde con papel film ahora sí, vierto la mezcla de galletas trituradas y con una espatulita la voy adaptando bien tanto a las paredes como a la base te recomiendo que cuando hagas este paso no presiones demasiado la galleta triturada porque de lo contrario te va a quedar una base dura y compacta lo único que debemos hacer es acomodarla para darle la forma que necesitamos y presionarla un poquitín para dejarla donde queremos como ves todo el rato lo estoy haciendo con mucha delicadeza ese es el truco para que la base te quede perfecta cuando tengamos la base de galleta lista la dejamos reposar a temperatura ambiente ahora vamos a derretir el chocolate negro con 4 cucharadas de la nata de la receta puedes hacer este paso en una olla a fuego bajito o en el microondas yo lo derretí en 2 tandas de 30 segundos en el microondas cuando el chocolate esté completamente fundido si has decidido utilizar el licor en esta receta es el momento de añadirlo yo te recomiendo añadir el licor a temperatura ambiente o como mucho un poquito tibio pero nunca frío porque de lo contrario vas a endurecer el chocolate una vez lo tengamos con esta textura ligera y brillante lo vamos a reservar a temperatura ambiente ahora en un bol aparte vamos a verter la nata para montar bien fría y la batimos a velocidad media durante un par de minutos o hasta que esté a medio montar cuando la nata ya haya tomado consistencia pero que no haya montado del todo le añadimos el chocolate fundido te recomiendo que cuando añadas el chocolate lo integres inmediatamente con las varillas manuales para que no se solidifique como hemos dejado reposar el chocolate a temperatura ambiente estará tibio y es así justamente como debe estar si el chocolate hubiera enfriado por completo se endurecería demasiado rápido con la nata fría así que toma buena nota de estos consejos para que tu tarta quede perfecta una vez lo hayamos integrado todo vamos a tener una mezcla espumosa, cremosa y con un intenso sabor a delicioso chocolate hecho esto ya podemos verter la mousse de chocolate sobre la base de galletas como ves tiene una textura y un brillo espectacular y ya te digo que está riquísima si te gusta el chocolate, sin duda esta tarta te va a encantar cuando hayamos puesto toda la mousse agitamos un poquito el molde para nivelar la superficie a continuación nos llevamos la tarta al congelador durante aproximadamente 5 o 10 minutos para que endurezca un poquito la superficie opcionalmente le podemos hacer una cobertura de chocolate que en este caso también lo puedes sustituir por chocolate con leche si así lo prefieres y también vamos a necesitar nata para montar crema para batir o crema de leche con un mínimo de 35% de materia grasa y un poquito de mantequilla, que en este caso es mantequilla sin sal empezamos calentando la nata ya sea a fuego bajo o en el microondas la debes calentar hasta que esté bien caliente pero sin que llegue a hervir una vez hayamos calentado bien la nata la vertemos sobre el chocolate y la dejamos reposar durante aproximadamente 30 segundos a continuación mezclamos con unas varillas manuales hasta fundir por completo el chocolate cuando tengamos una mezcla fluida y brillante incorporamos la mantequilla a temperatura ambiente y ya tenemos una cobertura perfecta para nuestra deliciosa tarta ahora la mezcla está un poquito tibia y por eso sigue estando bien fluida así que es el momento perfecta para añadirla a la superficie de nuestra tarta para hacerlo sacamos nuestra tarta del congelador y vertemos toda la cobertura como ves primero la dejo caer sobre la espátula de esta manera me aseguro que se va a expandir perfectamente sin caer de manera tan brusca sobre la superficie de la tarta ves la fluidez que tiene la cobertura está en el punto perfecto la tenemos en el punto ideal para extenderla agitamos nuevamente un poquito el molde para alisar la superficie y ahora si nos llevamos la tarta al frigorífico durante un mínimo de 8 horas o hasta el día siguiente una vez la tarta haya cuajado por completo ya la podemos desmoldar y ponerla sobre un bonito plato de presentación o un stand fíjate como han quedado las paredes de la tarta quedan muy bonitas si quisiéramos ya nos podemos comer así la tarta directamente pero vamos a decorarla un poquito para darle un toque aún más hermoso aquí puedes utilizar lo que prefieras por ejemplo galletitas, fruta fresca, purpurina comestible o incluso algunas ramitas en casa yo tengo una planta de romero así que corté algunas ramitas para la decoración puedes utilizar otras hojitas como por ejemplo de menta o hierbabuena a ver tampoco le vas a poner cilantro ni perejil pero bueno para gustos colores eso ya lo dejo a tu imaginación la verdad es que esta tarta ha sido muy fácil de hacer y extra fácil de decorar y lo cierto es que el resultado queda precioso no olvides conservar esta tarta en el frigorífico para que se mantenga perfecta como siempre te voy a enseñar el corte tan maravilloso que tiene esta delicia al partirla ya se siente esa textura tan suave y cremosa que tiene mi mayor recomendación para que consigas una mousse ligera es que no montes por completo la nata sin duda eso va a marcar la diferencia en tu mousse recuerda que en la cajita de información de esta receta tienes los ingredientes por escrito y también otras cositas interesantes espero que hayas disfrutado del vídeo y por supuesto que te animes a hacer esta delicia ahora si ya estemos aquí en mi momento favorito de la receta porque me toca hincarle el diente a esta delicia así que vamos allá porque este aroma me está dentando, me está llamando vamos a ver como se sienten todas sus capas uuuh que suavecita ¿Habéis visto eso? mmm 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 se deshace en la boca totalmente está buenísima, súper suave ese contraste de texturas mmm está buenísima esa combinación de sabores, de texturas y aromas hacen que la tarta sea de verdad un espectáculo y no solamente está rica sino que también se ve preciosa mmm sin duda es una tarta perfecta para sorprender además me parece un imprescindible en nuestro recetario repostero porque como veis es súper fácil de hacer y se necesitan muy poquitos ingredientes lo que yo te recomiendo para que esta tarta te quede realmente deliciosa es que utilices ingredientes de muy buena calidad ya que eso claramente va a marcar el sabor de tu postre en este caso yo he utilizado un chocolate negro con un 54,5% de cacao y que tiene un toque avainillado si tú también quieres que tu postre quede con un puntito de vainilla pero tu chocolate no lo lleva puedes añadirle una cucharadita de pasta, extracto o esencia de vainilla al chocolate cuando lo vayas a fundir con la nata aunque este toquecito de vainilla es totalmente opcional si te ha gustado el vídeo no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho recuerda también activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto Cupcakers ¡Gracias!